Administración Municipal inició proceso sancionatorio a propietarios de lotes enmontados y de publicidad exterior visual. La Alcaldía de Valladupar, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal e Inspección de Espacio Público, inició los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios en contra de los dueños de lotes enmontados y sin el debido encerramiento. Dentro de estas acciones se adelantan los procedimientos sancionatorios correspondientes a publicidad exterior visual en el territorio de Valladupar. La medida se establece según lo dispuesto en la Ley 1.801 de 2016 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como lo dispuesto en el Decreto 561 del 28 de julio de 2017 y la Ley 140 de 1994. Según el secretario Luis Galvis, los propietarios de los lotes que se encuentren en esa situación incurren en dicha norma, la cual tiene como medida correctiva una multa general, la construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento del inmueble. De esta manera, la Alcaldía de Valladupar procura mantener el orden público, la sana convivencia, la seguridad y especialmente salvar guardar la salubridad de los vallenatos.